Bueno, ya hemos comentado lo que ha venido ocurriendo en el campo de las corcholatas luego de que antenoche tuvieron una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador y ayer uno de ellos, el canciller Marcelo Ebrard, anunció que él va a renunciar el próximo lunes y que se va a dedicar de lleno a promover sus aspiraciones políticas junto con la información que ha circulado respecto de lo que podrá pasar el próximo domingo en el Consejo de Morena cuando se establezcan las reglas de esta contienda interna y aparentemente los demás también van a tener que renunciar. ¿Qué significa todo esto en el proceso de designación del candidato o candidata del oficialismo para la presidencia en 2024? Lo vamos a platicar con Javier Tejado, analista político y experto en comunicación. ¿Cómo estás, querido Javier? Me da gusto saludarte. Hola, Pascal. Muy buenos días y gracias por la invitación. Estoy a tus órdenes. Pues, ¿cómo ves? ¿Es un cambio de panorama? ¿Es la generación de un campo de juego equitativo entre las corcholatas? ¿Qué es? ¿Cómo lo describirías? A ver, yo te describía primero como una maniobra para darle la vuelta a las normas electorales. Ese es lo primero que te diría. Apenas la semana pasada el INE y el Tribunal Electoral ratificaron medidas cautelares contra todas las corcholatas y contra Morena. Tú recordarás que dijeron que tenían que parar ese proselitismo, que no podían estar sacando espectaculares, bardas, videos, entregar todo tipo de utensilios. Hubo una orden que se los licificó a todos ellos y al partido Morena. Y una serie de, digamos, de actos cautelares que también ratificó el Tribunal Electoral. Entonces, ante ese, digamos, impedimento que había puesto el INE de cuidar este, pues, el tipo de eventos de servidores públicos y que no los podían hacer, pues, ¿qué dicen? Pues, no usamos servidores públicos y ya. Entonces, yo te diría, la primera es una clara estrategia al tú desprenderte de tu investidura del servidor público. Ya no tienes esas limitantes. Ya pueden hacer campaña abiertamente, este, sin, dejando a un lado esas, digamos, reglas que ha venido dictando el INE, no por motu propio, sino porque es la regla del lector. O sea, yo lo primero que leo es que esto, digamos... Sí tuvo un impacto lo del INE. Tuvo un impacto lo del INE y esa es la forma de dar la vuelta y no tener ninguna restricción. Ahora van a poder presumir sus libros, hablar de su visión del país. Pueden hacer cualquier cosa, en cualquier medio, en cualquier momento, en cualquier día. Nada más tienen que tener cuidado de no se configure otro delito, que se llama el de actos anticipados de campaña. Ahora, querido Javier, acabo de hacer un viaje por carretera y me encontré con una cantidad, ya me quedé sorprendido de la cantidad de espectaculares que hay con las fotos de estas corcholatas. Simplemente el renunciar al cargo, pues, quita cualquier observación que se pueda hacer sobre de dónde proviene ese dinero. De los espectaculares que ya están instalados cuando eran servidores públicos y que ya hay procedimientos abiertos, eso va a correr su ruta. Eso seguirá abierto y se investigará. Pero de las nuevas cosas que ahora puedan hacer, que vas a ver mucho más nuevos espectaculares, vas a ver mucho más videos, anuncios, en fin, todo eso, pues sí, ya lo van a poder hacer como cualquier otro invitado que tú tengas que quiere presentar un libro, una propuesta, hablar de su país, ya puede. El único, la única limitante que van a tener para que no se configure el tema de actos anticipados de campaña es no pedir el voto. Y todavía no van a pedir el voto porque la encuesta de Morena no se trata de votos, nada más se trata de conocimiento. Entonces, yo creo que es una estrategia habilidosa para lanzarse al ruedo, pero sí van a tener, digamos, un desbalance sobre la oposición. Que la verdad la oposición va a decir, estos ya se fueron, no uno, cuatro por la libra haciendo campaña en todo el país. Me imagino que los canales de la oposición van a acabar inventando lo mismo y se van a soltar, obviamente. Oye, yo tengo la impresión de que como iba esta contienda, por lo menos hasta ayer o hasta el domingo, pues se veía muy difícil que la encuesta no la ganara Claudia Sheinbaum. Hemos visto la cargada de los gobernadores, hemos visto bardas en todo el país, hemos visto los conciertos que organizó el gobierno capitalino con cargo al erario, desde luego. Es decir, parecía inevitable su triunfo en la encuesta. Es una impresión personal, pero ¿tú crees que a partir de ahora estas nuevas condiciones van a equilibrar el terreno de juego? A ver, es difícil hablar con tanta ventaja que traía la jefa de gobierno, con tantos recursos humanos y materiales que se alcanza. Pues aquí pueden pasar dos cosas. Uno, que esas preferencias electorales, en donde ya viene arriba, pues ya se congelen, sobre todo si las campañas que van a lanzar no son tan exitosas, pues se congelen la preferencia en cómo estaba. Opción A. Opción B es que si, digamos, por ejemplo, Marcelo, que fue el primero en anunciar que va a renunciar, pues de una estrategia, digamos, de medios y de tierra muy interesante, que logre, digamos, posicionarse más, mientras la jefa de gobierno, pues ya no va a poder, digamos, si renuncia, ya no va a poder tener esa infraestructura del gobierno. Entonces yo creo que se va a poner muy interesante, pero la vas a pasar a una batalla, creo, tremenda en medios de comunicación y también en la tierra. ¿Más golpeteo entre ellos? No lo sé, no lo sé, creo que la verdad, la petición que ha hecho el presidente, quien acaba siendo el gran elector de esto, es que no se golpen entre ellos, creo que están tratando de evitar justamente lo que pasó en Coahuila. En Coahuila. Entonces no estoy tan seguro que entre ellos se van a golpear abiertamente. Sí, por supuesto, como en cualquier campaña, veo que van a filtrar información, digamos, que le pegas con trincantes de terceras personas, pero no creo que entre ellos se golpen directamente. Aquí el gran elector es el presidente y estará muy pendiente de lo que ellos hacen. Pues muy interesante, Javier, te agradezco mucho que me hayas tomado la llamada. Estras órdenes, muy buenos días. Gracias, Javier Tejado, analista político, experto en comunicación.